hola bienvenidos a barcelona hemos llegado tía muy chingados mira que aeropuerto más linda para llegar a la aventura de la aventura y bueno muchísimas tiendas mucha comida vamos a las maletas a ver estamos en el aerobús ahora de camino para cataluna y ya nos vamos a ir para llegar al aerobús voy a coger un aerobús por 5,50 euros por persona o 10 ida y vuelta y ya le bajamos unos 35 minutos para llegar a la ciudad ahí donde vas a hacer lo que quieras, está justo donde está la entrada hola, llegamos no creo que esta foto no hace justicia no creo que esto hace justicia pero acabo de caminar aquí, mira la gente y mira la vaina o sea la gente y la vaina ahí dice gloria otra vez me disculparán por la que he hecho pero se me ha olvidado firmar la comida antes de comer porque tenemos mucha hambre y estamos disfrutando de la comida estamos disfrutando el lugar, el ambiente, el buen vino salud señores mi amor, mi chocas mi chocas, mi chocas, mi chocas, mi chocas, mi chocas, mi chocas mi chocas, mi chocas, mi chocas, mi chocas así que andamos en un restaurante lo más lindo, espectacular justo estamos en un restaurante justo en la calle Gaudí, vamos subiendo ahora para el hospital para ver el monumento de Gaudí también allá ya fuimos la Sagrada Familia ya fuimos la Sagrada Familia y ahora vamos para mira este BM ayudando, mira que lindo se lo ha virado esta gracias señor ahora vamos para lo del hospital y después vamos para el parque Gaudí después de eso bajamos para la ciudad gautica y después vamos para la Rambla así que creo que eso se nos va a ir al día porque no vamos mañana temprano en la mañana que yo pensaba que nos íbamos a las 7 pero nos íbamos a las 6 quiere decir que tenemos que estar en el aeropuerto mínimo a las 5 mínimo y creo que más como las 4.45 más tardar porque el aeropuerto de Barcelona es enorme no lo conocemos y había muchísima gente esa mañana también es lunes que es día de viajeros prácticamente por negocios así que vamos a ver cómo está la vaina déjame les cuento esta vaina está brisando es vaya a gloria y el pescado de hoy me hablemos y la palza de hoy ya no me queda he pedido unos trozos de pescado no me acuerdo cómo se llama el pescado pero pescado con salsa yoli que es como una mayonesa de ajá pero pan adivina ya les contaré cuánto encuentre el postre el moreno el moreno en la tarde yo le hablo bienvenidos al parque estamos en el parque estamos en el parque en lo más alto bueno no lo más alto pero creo que en la vista más alta que podemos sacarla de Barcelona así que vamos a entrar ahora todavía no hacer cosas ya les digo pero no es increíble ahora sí les puedo decir si ustedes están en la Sagrada Familia y después van a ver el hospital de Gaudí por favor cojan un taxi a venir para acá arriba porque es lejísimo lejísimo hay una montaña muy alta así que cojan un taxi dato importante por favor que si no se van se van a acordar de mí el resto de su vida por no haberlo cogido así que ya les muestro venga te vas a tener algo con 8 euros bueno 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 les he quedado medio mal hemos llegado al parque de bueno no estamos en el parque de de lo que sea que estábamos de cómo es de Güell pero lo que pasó fue que las entradas tienes que operar las de antemano porque se llena nada más dejan entrar 400 personas a la vez la próxima entrada estaba como a 5 horas de ahora así que ya nos fuimos hay una parte en la que puedes entrar con taquillas y otra parte en la que puedes entrar gratis y ahí fue cuando nos filmamos las fotos que les voy a poner ahora para que vean qué bonitas la entrada costaba unos creo que 8 euros pero igual no pudimos entrar porque no había taquillas disponibles ahora hemos venido a la ciudad gótica así que vamos a ver acá vamos a ver acá la iglesia la ciudad la iglesia la ciudad así que me lleven presa hasta la policía que me lleven presa espera 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 pero vamos a disimular vamos a disimular espera 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 cada uno no pero no así que estamos gozando fue de cita yo era por el esposo la dejada la dejada y e y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. No con uno, amores. Gracias. 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 Ya nos vemos en nuevo señores. Bye.